El Departamento de Producción Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó 18 millones de colones a 36 asociados de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur por los proyectos que realizaron en sus fincas. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la agrupación, donde se resaltó este beneficio ambiental. Para participar los productores tuvieron que inscribirse, posteriormente se le hicieron visitas para corroborar el trabajo en las fincas. Los ganaderos indicaron que fueron muchos trabajos los que se concretaron en sus propiedades, por lo que esta es una manera de suplir esos gastos y además invertir en otros proyectos. En realidad hicimos corrales, fondos horajeros, pastos mejorados, cercas eléctricas, hicimos una gran inversión, apartitos, apartos, como lo hicimos con cercas, entonces lo hicimos apartitos pequeñitos. ¿Qué significa para usted ahora que le retribuyan parte de esa inversión? Muy importante porque, digamos, si es una gran inversión, entonces esto es una manera de ayudarle a uno a seguir, verdad, para seguir mejorando la rinquita. El proyecto han sido varias cositas, verdad, primero cerca eléctrica, poner saladeros, dividir la finca, corral, porque está en muy mal estado, verdad, obviamente hay que hacer todas esas mejoras porque para trabajar bien, además poner las aguas, aguas en cada parto, cosa muy importante, que el animal no vaya a la quebrada, verdad, sí, y poner cercas vivas, todos los libros. Es importante que consideren que los ganaderos no contaminan el ajo. Sumamente, muy, muy, muy importante. Esta es la primera vez que el MAC hace ese reconocimiento en la zona sur del país. Hoy estamos con un proyecto, como usted lo dice, primero en la región, es un recurso que el MAC ha destinado a pequeños productores para proyectos muy claros y muy directos, que lo que es producción sostenible y en armonía con el medio ambiente, sumamente importante para nuestros productores y para nuestra organización como tal. El año pasado, por primera vez, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur motivó a los ganaderos a participar. Después de todo el proceso, reciben este reconocimiento por sus inversiones y mejoras en sus procesos productivos para disminuir el impacto ambiental en sus actividades. Históricamente, cuando hablamos, por ejemplo, del efecto que tiene la agricultura y en este caso específico la ganadería en la afectación que tiene en el ambiente, históricamente se le ha achacado mucho, mucho peso a la ganadería en cuanto a impactos negativos. No siempre eso es cierto, sin embargo, es lo que generalmente se ha manejado. Con este tipo de proyectos que hemos venido impulsando, no solamente este específico de reconocimiento de beneficios ambientales, sino también con esfuerzos que se están haciendo con lo que se llama el Nama Ganadería. Lo que estamos buscando son algunos apoyos a los ganaderos que están poniendo en práctica en sus fincas técnicas, nuevos modelos diferentes de producción, que en todo caso van muy en beneficio a favor del ambiente. Este programa lo que busca es brindar de un 20 a un 30% en dinero a las organizaciones de pequeños productores que realizan inversiones que tengan un efecto positivo. Entonces, pues es muy gratificante el poder, después de cumplir todo un proceso que a veces para las organizaciones resulta un poco tedioso, toda la tramitología para llegar a acceder a ese tipo de fondos, el tener hoy un resultado concreto con un pequeño proyecto que yo considero que puede ser el inicio de otros procesos similares con la utilización de estos fondos, en los cuales se les da a los ganaderos un porcentaje de las obras que ya han realizado, que podemos calificar como beneficiosas para el ambiente, y que podríamos decir que es un tipo de incentivo donde se les da hasta un 30% de lo que invirtieron, previa a inspección y ratificación de que realmente han hecho esas obras o esas actividades en sus fincas. Cabe indicar que esta agrupación también está trabajando para que en el año 2018 tenga la carbono neutralidad y ser la primera en el país en recibir este reconocimiento.